Arriba las palmas chicos, arriba En la noche Del sábado Del super deportivo Comienza a cantar El monstruo Sebastián Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos ¿Cómo canta mi gente? Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar A pesar Que de penas yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor yo viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya no está Ya no está Aunque trato de buscarla Y no lo puedo evitar A pesar A pesar Que de penas Yo me muero Arriba 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 Era dueño de tu amor Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor No me quites de este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré De cuando no te querés Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los cerros Y no lo puedo evitar A pesar Que de penas yo me muero Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Que se me va Eh, 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 eh Lo volvimos a hacer Lo volvimos a hacer Lo volvimos a hacer En un cuarto de hotel compartimos la piel querida y empezamos a ver esa alcuna niñez un día y año. En un cuarto de hotel con el mundo a veces andando, lo volvimos a hacer una vez y otra vez temblando. Tiene las palmas, vale. En un cuarto de hotel con la vida nuestro sueño murió en un cuarto de hotel de día. En un cuarto de hotel se quedó nuestra piel herida. El amor es así, si se aleja de ti, te olvida. Una dulce canción en un cuarto de hotel, una luz de león en un cuarto de hotel, un perfume en la piel en un cuarto de hotel. Y el amor que se anima, el espejo mostró en un cuarto de hotel. Y también hay amor en un cuarto de hotel, pero el timbre sonó y el amor terminó en un cuarto de hotel. Arriba, 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 arriba. Tú me amaste, en un cuarto de hotel. Tú me amaste, yo te amé. En un cuarto de hotel. ¡Fuerte! 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 ¡Volverás a mi cama! ¡Arriba, arriba! Cada amanecer yo te esperaré, sé que no vendrás a mi cuarto otra vez, duermes tú con él y no eres feliz y en mi soledad ya te acordarás de mí. ¿Cómo dice? Volverás a mi cama, al calor de mi amada, te esperaré, sé que no vendrás a mi cama, te esperaré, sé que no vendrás a mi cama, te esperaré, sé que no vendrás a mi cama. ¡Yo te amaré! Volverás a mi cama, al calor de mi almohada, volverás a mi lado porque sabes muy bien que contigo en la cama, entre sábana y sábana, ¡yo te amaré! ¡Yo te amaré! ¡Yo te amaré! ¡Ahora vienen las palmas! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las palmas! Volverás a mi cama, al calor de mi almohada, volverás a mi lado porque sabes muy bien que contigo en la cama, entre sábana y sábana. ¡Yo te amaré! ¡Yo te amaré! ¡Yo te amaré! ¡Volverás a mi cama, al calor de mi almohada, volverás a mi lado porque sabes muy bien que contigo en la cama, entre sábana y sábana, ¡yo te amaré! ¡Yo te amaré! ¡Yo te amaré! ¡Chutti a ver! Tu amor es una trampa ¡Arriba! ¡Arriba las patas! ¡Arriba las patas! ¡Arriba! 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 Tu amor es una trampa Un juego de esprolipo Yo siento que me miras Me miras y me atrapas Me siento que me atrapas Estoy bajo un etísono He sido dominado Por esos ojos tuyos ¿Cómo dicen? Tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa Y no puedo escapar, escapar ¡Arriba! Tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa Y no puedo escapar, escapar ¡Arriba las palmas, amigos! ¡Acá van las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! 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 ¡ Y al probar tu dulzura, me llenas de deseos Porque cuando te veo, me invade la locura No soy dueño de nada, y sigo delirando Soy presa de tus besos, no puedo rechazarlo Trampa, tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa Sabiendo que trampa y no puedo escapar, escapar Trampa, tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa Sabiendo que trampa y no puedo escapar, escapar Ahora van las palmas, ahora Ahora las palmas, ahora Arriba, arriba, arriba ¿Cuánto? ¡Fuerte! ¡El Vuelo! ¡El Vuelo! Comienza, habla primero Di lo que piensas de hoy cero y aquí te espero No olvides, mira, esto es un duelo Dispara, mira primero Dispara, mira primero Vamos a terminar los dos con este duelo Dispara y ya no falles Hoy nos vemos frente a frente Y en la calle Dispara, tira tu arma Pues me acertaste de primeras y en el alma Dispara, no tengas miedo Que hoy lo nuestro se termina en este duelo Eres tu duelo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Olvida que te olvido El tiempo acaba con todo lo que has querido No llores ni sientas pena Si nuestro amor al pico es siempre una condena No olvides, esto es un duelo Dispara, tira primero Dispara, tira primero Vamos a terminar los dos con este duelo Dispara y ya no falles Hoy nos veremos frente a frente y en la calle Dispara, tira tu arma Pues me acertaste de primeras y en el alma Dispara, no tengas miedo Que hoy lo nuestro se termine en este duelo Dispara, dispara Dispara, dispara Dispara, tira primero Vamos a terminar los dos con este duelo Con este duelo Esto es besos, ternura Que derroche de amor Cuanta locura Una noche tu piel un rumor Tu voz y mi voz Esa noche tu sangre gritó Y uno de los dos mentía Gracias por el fuego y el aroma de jazmín Ya no habrá otra noche, otra noche para mí Solo el dibujo de tu espalda Solo el dibujo de tu espalda Alejándose de mí Que noche, que noche me diste Me diste tu cuerpo Compraste mi sueño y al final partiste Que noche, hija de mí Que noche me diste Me diste tu cuerpo a cambio de mi alma Que noche, que fantástica noche Que no se rompa la noche, que no Una noche, la falta de los dos En la alfombra el amor Vivía esa noche, que fantástica noche Vivía esa noche, la sangre gritó Y uno de los dos mentía Gracias por el fuego y el aroma de jazmín Ya no habrá otra noche, otra noche para mí Solo el dibujo de tu espalda Alejándose de mí Que noche, que noche me diste Me diste tu cuerpo Compraste mi sueño y al final partiste Que noche, que noche me diste Me diste tu cuerpo a cambio de mi alma Que noche, que noche, que noche A ver si se acuerdan de esta canción Que noche, que noche, que noche ш ext Gina, que noche, ya Ay ya no me diste Como dice Ahí va Ahora vínse las palmas Ahora Ahora Arriba las palmas Ahora û Te gritan ya bandido, te gritan ya bandido, las chicas al pasar. Bandido, te gritan ya bandido, te gritan ya bandido, las chicas al pasar. Bandido, 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 bandido. Ahora miren las palmas, ahora Ahora siento palmas, arriba Arriba las palmas, arriba Arriba, 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 arriba Rompe corazón Y ahora Y Ahí va Acurruque aquí, ahí va Arriba las palmas Como dices Quiero estar contigo En la playa Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Quiero estar contigo solo en la plaza Quiero estar contigo solo en la arena Quiero que me vienes y nos baste un beso Y también nos basta solo una cariña Quiero estar contigo solo en la plaza Quiero que me vienes y nos baste un beso Y también nos basta una cariña Quiero estar contigo solo en la plaza Voy a invitar a una pareja que baile por favor Así se baila Las palmas Arriba Arriba ustedes Arriba 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 y también robarte solo una caricia y ahora merecer junto a tu lado quiero que me mires y robarte un beso y también robarte solo una caricia y ahora merecer junto a tu lado quiero que me mires y robarte solo una caricia y yo te amo, y yo te amo te trompetas Claudio Claudio solo ahora hay que ir escuchar las palmas a la una, a las dos y a las tres arriba tres, dos, dos y 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 La chica a los bares, cómo olvidarlo Viejos a mi ser, no olvides de pasar De mejores momentos, mis años de infancia Cómo olvidarlo, que va a pasar color Córdoba, Córdoba, hey Córdoba, desde la nieve hasta una guaca Saben lo que es el cuarteto Viejos a mi ser, no olvides de pasar Y esa es la verdad Pero no te creas Que no te amo más Quieres que te cuente, se parece a ti Pero tiene ganas de amar Me tire las palmas de este deportivo Arriba, hey Arriba la profesión Arriba, arriba Tú piensas que te engañan y esa es la verdad Pero no te creas que no te amo más Quieres que te cuente, se parece a ti Pero tiene ganas de amar, pero tiene ganas de amar Ya debo confesarte, estoy muy confundido Quieres que te cuente, se parece a ti Entre dos amores, ella es lo prohibido Tu, tú, tu, mi costumbre Y las palmas Tú piensas que te engañé, y esa es la verdad Pero no te creas que no te amo más No quieres que te encuentre, se parece a ti Pero tiene ganas de amarte No quiero lastimarte, vida, pero debo confesarte Estoy muy confundido, querida No quiero lastimarte, vida, pero debo confesarte Estoy muy confundido, querida Entre dos amores, entre dos amores Tú tienes mi apellido, ella es el hombre Entre dos amores, entre dos amores Ella es lo prohibido Tú, tú, tú mi costumbre Pausa Ya volvemos ¡Qué momento, qué momento! ¡Fuerte, fuerte! La niebla está cubriendo Mesterías a tu casa Para estar a tu lado Por esa puerta se pasa Yo lo recuerdo todo Incluyendo hasta el modo De huir a un parán Besándote las manos Estoy mirando el cielo Pensando estar a sola O acariciando a un nuevo Amor bajo las olas En el cuadro que miraba Vení desde la almohada Cuando yo imaginaba Era siempre mi amada ¿Cómo dice el depostido? ¿Qué? ¡Pero, sé, te voy a dar! ¡Pero, sé, te voy a dar! ¿Cómo dice? ¡Pero, sé, te voy a dar! ¡Pero, sé, te voy a dar! ¿Dónde? ¡Pero, sé, te voy a dar! 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 Pero sé que volverás A entibiar otros brazos A alegrar otras almas A endulzar otros besos Mientras yo eternamente, tras la rega del parque, recordaré un amor. Mientras yo eternamente, tras la rega del parque, recordaré un amor. Mientras yo eternamente, tras la rega del parque, recordaré un amor. Mientras yo eternamente, tras la rega del parque, recordaré un amor. Tras la rega del parque, recordaré un amor. Gracias. 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 Gracias.